Estoy haciendo el Time to Cosita Challenge uh ok, por favor like, share, suscribe y suscribe, ok? HA! Bienvenidos a la cripta! Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ay, dame tu cosita, ah, ay Muévete para aquí, muévete para allá Dame tu cosita, ah, y sopa Ah, cosita, ah, cosita, dame tu cosita, ah, y sopa Ah, cosita, ah, y sopa, ah, cosita, ah, y sopa Dame tu cosita, ah, y sopa, ah, cosita, ah, cosita, ah, y sopa Dame tu cosita, ah, y sopa, ah, cosita Dame la, dame la viejita, vámonos pa' acá, pa' la esquinita, ok? Dame la que está bien bonita, mamacita Dame la, dame la pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas, wow Muévete ese pan, pan y grita Ah, bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay